Hola que tal, un gusto Porque este video lo estoy grabando aún en abril Y abril es mes, aunque no debería importar Pero bueno, hoy estoy aquí porque Recordaba que muchas veces hacemos cosas Supuestamente sin querer La verdad que la mayoría de las veces hacemos cosas A propósito, cosas que se supone Que hacemos sin querer Así como cuando se te cae la basura, uy se me cayó Sin querer Regresando al caso, muchas veces hacemos cosas Para generar atención Sobre todo cuando hay Estados de ánimos publicados en las historias de mis redes sociales Como una reverenda vida pública O mejor, más cortito Mis ánimos en mis historias Si te sientes extrovertido No importa donde estés, subes cualquier foto De cualquier calle, cualquier comida Cualquier lugar Grabas un poco, graba bastante Te grabas sonriente Incluso en la foto le agregas la ubicación del lugar en donde estás O a veces no, porque quieres que te pregunten O como diciendo Mírenme que yo sí salgo Mírenme que yo sí tengo vida Háganme caso Y pregúntenme dónde estoy O sea, pregúntenme Háganme caso Por aquí Si te sientes feliz Publicas en tus historias Chistes, memes Bromas Pantallazos Palomillas Cualquier cosa como para que todos sepan Que eres el más feliz Que todo está bien Que nada te perjudica Tú te ríes gracias a mí ¿Qué? Que te pase el video de mi estado ¿Dices? Si te sientes triste Pones frases melancólicas Un poco sad Vas a Google La descargas O si no te vas a Pinterest Porque se ve más bonito Eso sí La regla es que siempre tienen que hacer fotos oscuras Fotos grises O de plano pones tu foto de perfil en color negro Y ya como diciendo Aunque también podrían hacer esto Como para que la gente piense De que te han hecho algo mal O que piensen Que tu pareja te ha hecho algo malo O para que piensen Que tú eres el perjudicado Yo ahora veo que ella se está haciendo la víctima Víctima Digo nomás Si te sientes coqueto o coqueta Pones preguntas abiertas En las historias Que ofrece Instagram También se puede compartir Con las historias de Facebook Comentas más Para que te respondan más Etiquetas más Para que te respondan más Hasta subes fotos más Ya saben Para subir un poco más el ego Y si hay suerte Alguien por ahí te escribirá Si sientes ira Publicas típicas frases de páginas como El Joker Señor Sarcasmo Soltero o soltera codiciada Soltero o soltera que se respeta O de plano vas a TikTok Para buscar alguna indirecta y publicarla Así son todos Así son todas El mundo da vueltas No escupas al cielo porque te puede caer en la cara Tu envidia de hoy es el progreso de mi mañana Que su marido acá Que la desmoja Está mal Y que ya va a luchar O sea frases en las que siempre vas a quedar bien A pesar que muy probablemente Te fallaron Si estás de sed Rápidamente publicas Que sale Se bebe Si apenas te sientes un poquito enfermo Publicas un emoji de enfermo Para que te hagan caso Si alguien te fregó el día Publicas este típico emoji Para que alguien te escriba Te pregunte Y poder desfogar Si estás bien o mal Siempre vas a querer desfogar En el buen sentido de la palabra Votar tu ira con alguien Votar ese venenito Que no te deja vivir Si no votamos el venenito ¿Seremos venenosos? Si alguna de estas cosas le pasa a alguien Etiquétalo Si faltó algo más De hecho que sí Ve a la caja de comentarios Y escríbelo Y si no pasa ninguna de las anteriores Pues ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Ya fue Mi nombre es Augusto Olivos Sígueme para contenido Eventual Esto es todo por hoy No hay tiempo para más Y Chau